Antes que hablarle con la verdad, porque esto es algo sencillo. Y te digo una cosa, no todos somos, no todos políticos son ladrones. Yo cuando tuve que denunciar, denuncié al gobierno, al gobierno, a Cristina. Ahora, usted cuando se aumentaron el suelo, ¿usted dijo algo? Yo me opuse, yo me opuse. Y te digo que durante, yo fui titular del PAMI, usted me invitó muchas veces y resolvíamos muchísimos casos de jubilados. Entonces, durante un año no hubo aumentos, porque nosotros muchos nos opusimos a los aumentos en la Cámara de Diputados de la Nación. Incluso hay proyectos que hemos presentado donde no puede haber ningún tipo de aumento que sea superior, por ejemplo, al de los jubilados. Pero es un proyecto. Bueno, pero tenemos que discutirlo con la chame de ti. No somos todos iguales. No digo que son todos iguales, yo digo que digo... Yo nunca he robado y he manejado uno de los presupuestos más importantes de la Argentina. Pero acá necesitamos que las instituciones funcionen, porque la gente tiene la idea de que son todos los políticos iguales, porque la justicia no determina quién es culpable y quién es inocente. La causa de Cristina es importante, porque creo que se juzgó un tribunal, un fiscal, tuvieron la valentía de juzgar al poder con poder. Yo no digo que todos los políticos son ladrones. Perdóname, yo lo único que digo es que siempre se roba. Con su partido, con este, con aquel, con el otro. No, no, yo perdóname, yo no robé nada. No, no, no a usted, yo le estoy diciendo... No, 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 yo a usted no le estoy diciendo que está... No, no, pero no es a usted, ¿eh? No, no, pero no es una cosa personal. No, no, para nada. Yo lo que te quiero decir, yo soy... Todos me conocen que soy así, efusiva. Yo lo que te quiero decir, que los partidos, los dirigentes, tenemos que ser en eso inapelables. O sea, cuando alguien toca un dinero público, esa persona tiene que ser echada por el mismo... Pero en todos los gobiernos pasan. Sí, pero eso es lo que he visto en varias...